Listo, tres, dos, un, bravo. Barranquilla trabaja para preservar y promover su riqueza patrimonial. Nuestra ciudad cuenta con valiosos bienes materiales e inmateriales que merecen el compromiso de todos para garantizar su preservación. Es por eso que queremos formar a los vigías del patrimonio cultural del Distrito de Barranquilla, capacitando a un grupo de ciudadanos que promuevan el reconocimiento y la protección del patrimonio cultural de la ciudad para que junto a nosotros sean los custodios de nuestros tesoros como miembros activos de la red distrital de vigías de Barranquilla. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 21 de octubre. Conoce más información visitando nuestras redes sociales.